Más de 4.000 cámaras son las que se comprometió a instalar en Monterrey el candidato Adrián de la Garza. Esto pues de llegar a la alcaldía, el proyecto convertiría a la ciudad en una de las mejor vigiladas de la República Mexicana. Así lo aseguró el candidato de la coalición Alianza por tu Seguridad. Además de que el proyecto dice contempla la participación de un vecino vigilante en cada colonia que a su vez tendrá un botón de pánico para cuando se requiera ayuda policiaca.